Al parecer delincuentes estarían aprovechando la desaparición de la militar en Saravena para cobrar extorsiones. La familia canceló alguna suma de dinero por su liberación. Gobernador de Arauca exigió a los grupos al margen de la ley para que liberen a la suboficial secuestrada. También solicitó apoyo del Gobierno Nacional. El representante de la Cámara, José Vicente Carraño, puso en conocimiento en la sesión virtual de la Cámara las alteraciones de orden público y a la vez exigió la liberación de la militar. Alcaldía de Arauca inició la recuperación del banco de maquinarias de la Administración Municipal. No volverán a un tercero. Personería de Tame ganó acción de tutela donde le exigen los protocolos de bioseguridad para los migrantes. También para que vuelva el puesto de control del Ejército en San Salvador. Gobernador de Arauca se pronunció por fallo de tutela a favor de la personería de Tame. La Administración Departamental está dispuesta a seguir con el corredor humanitario. Los recaudos por impuestos del Gobierno Departamental han disminuido por la pandemia del COVID-19. Estos recursos son para el sostenimiento de algunos entes descentralizados. Una comisión del Gobierno Departamental inspeccionó los trabajos en el sector de Peralonso, Arauquita. El contratista tendrá ocho meses para la entrega. Alcalde de Arauca, Grupo Bolívar y Davivienda entregan algunos bonos por el COVID-19. Los beneficiarios les llegará un mensaje a su celular.